Hola familia, como siempre, tengo aquí el periódico Excel, el periódico La Vida Nacional y en portada, en la primera plana, declaran emergencia sanitaria. Para hablar de esto y mucho más, nos acompaña nuestro querido Enrique Villanueva. Buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. Y mira, hoy traigo noticias positivas, interesantes. Y lo que siempre hemos tratado en este espacio, vamos a tratar de sacar una enseñanza y algo que nos haga mejores personas que como cuando estábamos hace 12 minutos. Como debe ser siempre, amigo. Exactamente. Ayer a las 7 de la noche se llevó a cabo una conferencia para tratar los adelantos sobre el COVID-19. Estas nuevas medidas fueron dadas por los secretarios de Gobernación, de Defensa, de Relaciones Exteriores y de Salud. Apareció el secretario de Salud. Apareció. Pero apareció para darle la palabra al secretario y subsecretario. Pero bueno, a grandes rasgos, ¿qué fue lo que pasó? Se decretó el plan de emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor. Ojo, esta no es fase 3. Todavía falta que no les espante la fase 3 en el sentido de que cuando lleguen no es que vamos a estar en una situación apremiante. Sí va a ser importante que tengamos muchas precauciones. Sí va a ser una etapa complicada, pero abusados. También hay que irnos preparando. Al fin y al cabo, tarde que temprano vamos a llegar a esa fase 3. Pero bueno, ¿qué cambiaría? ¿Qué cambiaría? Es el número de contagios, exactamente. Pero bueno, ¿en qué consiste este nuevo plan de emergencias? Consiste en suspender todas las actividades públicas y privadas determinadas como no esenciales, quedando exentas obviamente las ramas médicas, sector salud, es más, dentistas y todo eso, tanto públicos como privados. Obviamente los de seguridad, no nos podemos quedar sin la policía, los de la integridad, derechos humanos y todo este tipo de organismos, de la soberanía nacional, de lo que nos vayan a afectar, que se queden garantizados los servicios de luz, de agua, de drenaje, así como actividades legislativas y los sectores básicos para la economía. Recordemos que ahorita la economía va a estar bastante lastimada, incluso, imagínense, fue muy importante. Ayer lo que dijo el canciller Marcelo Ebrard fue que si nosotros nos portamos bien y logramos bajar esa curva, aproximadamente nos va a llevar un año recuperarnos de la economía. Es un montón, pero si nos vale cacahuates, nos vamos a tardar años. Entonces, este programa también obliga a los adultos mayores y a las personas con hipertensión, diabetes, inmunodepresión o embarazo que no asistan al trabajo. Arriba de 60 años. Arriba de 60 años y bueno, obviamente las embarazadas o los padecimientos. Ellos ya de forma obligada, así se dio como un decreto obligatorio a esas personas. Son esos u otro, no crean que tiene que ser una señora de 60 años embarazada para que pueda faltar a trabajar. No, señor, usted tranquila. Entonces, en ese sentido, pues va a venir un apoyo muy fuerte de las empresas, tanto privadas como públicas, porque imagínense ustedes en los zapatos en los que ponen al empresariado. No voy a estar recibiendo ganancias y voy a tener que estar apoyando a mis trabajadores con sueldos. Entonces, ojalá esto se pase rápido y se pasará rápido o lento, dependiendo de nosotros. Claro, pero decían, exacto, depende de nosotros. Quedémonos en casa. Oye, hablaban ayer también en esta conferencia, que de verdad es que nos informa bastante bien en la de las 7 de la noche, de una lista donde iban a hablar también de algunas empresas. ¿Esa ya salió o no ha salido de quiénes van a poder, no van a poder? Se van a empezar a hacer los estratos. Sí va a estar la lista, va a salir publicada en el Diario Oficial de la Federación. De hecho, hasta que salga y hasta el 30 de abril va a ser el nuevo periodo de cuarentena. O sea, ojo, yo lo que les aconsejo es que no tomemos tan como meta los plazos, porque teníamos el plazo del 19, ya queríamos estar en el 19 y que todos íbamos a salir y nos pasaron hasta el 30. Ojo, no le pongan plazo, ¿por qué? Porque a lo mejor del 30 nos podemos ir hasta no sé cuándo, ojalá no, pero esto nos habla de que tenemos que tener mucha paciencia. Gracias.